Nuevo ataque político contra Federico Gutiérrez en Medellín por valla publicitaria. Andrés Pineda, responsable de la valla, sostuvo que la valla se referencia al futuro y a un pasado. Este viernes se conoció de la instalación de dos vallas ubicadas en la Loma de Los Parra y otra en las afueras de la Universidad de Medellín con el mensaje Nunca más la oficina del narcotráfico, en las cuales se puede ver en mayúsculas las sílabas finales de FICO haciendo alusión a la administración de Federico Gutiérrez en la alcaldía de la ciudad entre 2016 y 2020. En conversación con el candidato al Consejo de Medellín y responsable de la valla, Andrés Pineda, sostuvo que la valla se referencia al futuro y a un pasado, un gobierno que se unió a bandas criminales del Valle de Aburrá. Andrés Pineda estaba al lado por el Partido Independiente si según se conoció de cercano al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y al candidato a la alcaldía de Medellín, Juan Carlos Upegui, y Esteban Restrepo, candidato a la gobernación de Antioquia. Asimismo, a través de su cuenta de X, Pineda indicó que Federico Gutiérrez está asustado y escondido en la oficina y por eso no asiste a los debates, a lo que el concejal de Medellín, Sebastián López, por el Partido Centro Democrático, sostuvo que debatir en democracia es un principio de nuestro sistema político, pero un ataque sistemático de candidatos articulados a Quintero Calle, solo por tratar de dañar a Federico Gutiérrez, es mejor que Fico se reúna con bases sociales, culturales, académicas y económicas a las calles. Esta misma semana se conoció que el exalcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, interpuso una denuncia en contra de Juan Carlos Upegui por los delitos de injurio y calumna, luego de asegurar que Gutiérrez gobernó aliado con estructuras criminales. El candidato al consejo es estudiante de Derecho de la Universidad Católica, Luis Amigo.